Hola chicos, buenos días. Les saludo y les doy la bienvenida para esta nueva semana. Bueno, me estoy dirigiendo a ustedes pues para pedirles, digamos, una revisión de los temas que hemos visto en este parcial. Recuerden, todo el texto que hemos analizado, todas las actividades que usted ha realizado, le pido hacer una revisión general. Si hay alguna pregunta de alguna situación, de algún tema que no esté claro, yo siempre les he pedido que me escriban, ¿sí? Ustedes han hecho excelentes trabajos, han dado su valiosa opinión en cada una de las actividades que hemos planificado y hemos realizado durante este parcial. Sin embargo, pues del día de hoy y mañana todavía estoy recibiendo actividades atrasadas. De los chicos y chicas que aún no me han entregado nada, por favor. Recuerde que estamos por cerrar el parcial, ¿sí? Revise su actividad. Revise que esté con la calificación, por favor. Entre a tareas, ahí está la actividad y tarea designada. Explicada, con claridad, qué es lo que tiene que hacer y hágalo. Hay estudiantes que todavía no envían, ¿sí? Por favor, recuerde que hay que enviar por la tarea. Ahí por la nubecita verde. Hay chicos que todavía no entienden y me siguen enviando por el correo. Ya, hágalo, por favor. Tiene esa oportunidad de ponerse al día con las actividades que aún no me ha entregado. Chicos, por favor, háganlo. No se olviden, ¿sí? Estamos ya por cerrar, como les dije, esta unidad para empezar una nueva. Este, como les repito, haremos el repaso, ¿sí? Ustedes son muy estudiantes que cuando han leído texto han sido muy críticos, han sabido dar su opinión, ¿sí? Nos hace falta, obviamente, estar presentes en la clase, en la cual siempre hacemos unas bonitas discusiones con ustedes, tomando en cuenta sus criterios relacionados a los temas que conocemos, ¿sí? Son el día a día de nuestro caminar diario acá como sociedad, con los gobiernos, con todas las situaciones que se presentan, como les repito, el día a día. También hemos hablado sobre esta crisis nuestra actual y de no solo nuestra como Ecuador, sino de todo el mundo. Han sabido manifestar con certeros criterios certeros sobre lo que está sucediendo. Bueno, chicos, me despido en esta hora de estos 40 minutos y les quiero pedir, por favor, revisar todo lo que hemos analizado, temas muy importantes en este parcial. Y a los chicos y chicas que no me entregan las actividades enviadas durante estos días a partir del 13 de marzo, por favor, les pido ponerse al día. Esas son mis recomendaciones, chicos. Espero que se encuentren bien y que tengan un bonito día. Nos vemos en una próxima clase. Como les dije, hoy y mañana vamos a no hacer actividades nuevas. Simplemente estaremos pendientes de que usted retome y me envíe, por favor, sus actividades que no han enviado. Para los chicos que no han enviado, revisen, por favor. Nos vemos. Chao. Chao.